Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Frank Esp y ya os traigo mi especial 100 suscriptores, ya somos 100 y la verdad es que estoy bastante contento, es una cifra bastante modesta pero ya se sabe que siempre es una cifra difícil de alcanzar y bueno, hoy estoy, como ya os dije hace tiempo, con una entrevista con alguien que es una gran persona y bueno, se trata ni más ni menos que de RikiNumber5, bueno, preséntate. Hola, muy buenas a todos, aquí RikiNumber5 y me alegro muchísimo estar en tu canal tío y felicidades por esos 100 suscriptores que te los mereces si no hayas visto algún vídeo que me ha gustado. Pues me alegro que te gusten los vídeos, de eso se trata, ¿no? De entretener a la gente. Bueno, entonces que, ¿vamos ya al grano o qué? Vale, dale, es cualquiera. Bueno, lo primero que a mí se me ha pasado por la cabeza ya, sabiendo que tienes 4.000 y pico suscriptores, tú cuando llegaste a tus 100 primeros, ¿qué sensación te dio? ¿Qué pensaste obtenerlos? Pues, pues, no me lo podía ni creer. Me salió los 100 primeros escritores con mi primer vídeo comentado. El primer vídeo que tenía era uno de, ¿cómo se llama? Una intro que tenía que me hice, que me sacó unas 6 horas de tiempo para hacer. Y el segundo vídeo, pues, fue un vídeo así sin más, de una partida con una escopeta en Black Ops, porque no me atrevía a comentarlo. Pero bueno, ese vídeo lo guardaré para un especial, 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 para decir, mira, este es el primer vídeo que subí y ya lo comenté. Eso es lo que pasa, que cuando acabas de empezar, dices, madre mía, la gente se va a descojonar, pero vamos, de forma máxima. Sí, y resultó que no fue así. Puse mi tercer vídeo de todos, fue yo subiendo un vídeo de Spec Ops sobre la RSA silenciada en una presión especiales. Y me gustó, bueno, me tardó bastante en hacer el vídeo, sacar la puntuación esa que había sacado, que era muy, muy, muy buena el tiempo. Y también el comentario que me tardó unas 2 horas en conseguir, no sabía cómo hacerlo para perfeccionarlo, lo repetía una y otra y otra y otra vez. Y hasta que me salió un comentario de 2 minutos y medio que me gustó muchísimo y lo dejé ahí. Y llegó a los ojos de a Consumer y demás, y ese fue mi tercer vídeo. A lo mejor tendría yo unos 30 suscriptores, más o menos. Y cuando enseñé ese vídeo, se lo enseñé a él y le dio a Like, a mí a Favoritos. Y en ese día, pues a lo mejor llegaría a los 150 suscriptores en mi tercer vídeo. Y me puso un susubbox y ahí va subiendo poco a poco. A mí me ha pasado parecido a ti. Yo llevo ya bastantes vídeos hechos, pero eso, no sé si habrás visto que, aunque bueno, tampoco te pasa mucho por mi canal. Pero en el primer vídeo ese que subí de la información de Black Ops 2, Ángel y Sara le di un favorito. Y desde ahí empezaron a subir las visitas, los suscriptores y ahora tengo pues 119. Así que fíjate, más o menos lo mismo, pero yo un poquito más tarde. Bueno, pues sí que mola, mola muy mucho. Pues sí, ya llegaré a una buena cifra, espero. Con un poco de paciencia, se llegará. Me alegro. ¿En algún momento de tu trayectoria por YouTube, te arrancaste en alguna cifra de suscriptores? Bueno, ya sabrás lo que quiero decir. Antes de los 100, si te quedaste estancado en alguna cifra y estabas ahí, no, bueno, ¿por qué? ¿Antes de los 100? Sí. No, antes de los 100 no, porque, claro, solo subí dos vídeos y que tampoco esperaba que subieses mucho. Eran vídeos sin más, era un vídeo, una intro y la otra era un gameplay sin más. No esperaba que la gente se suscribiese, era subir vídeos por subir, no pensaba que se iba a subir y suscribir muchísima gente. Pero con el tercer vídeo ya dije, ah, mira, pues a ver si se suscribe a alguien con este vídeo para que la gente sepa quién soy. Y desde entonces he estado subiendo poco a poco, he tirado mis tirones, como los de OpticSP, que era semanal en OpticSP, alguna vez que me mencionaba algún youtuber grande. Luego también el youtuber, que he hecho suscriptores, que también me ha ayudado muchísimo. La Final Cup, sí, que conocía a Willy, conocía a Tolo. Claro, sí. Sí, conocía a muchísima gente. Y ahí me empezaron a conocer bastante gente también. Pero últimamente, como tengo el curro, el trabajo, no tengo casi nada de tiempo. Antes no trabajaba ni nada. O sea, que tenía muchísimo tiempo, me ponía a hacer vídeos y demás. Pero ahora como solo tengo tres horas, unas cuatro o tres horas de libertad, por decirlo, en todo el día. Me dedico a grabar, editar y a lo mejor subir un vídeo cada dos días, por lo que sí tengo tiempo. Pues yo la verdad que lo veo a un buen ritmo, porque yo a pesar de lo que tú acabas de decir, yo la verdad que veo que el canal, tu canal por lo menos va bastante bien. Yo ya te digo, yo cuando empecé, hombre, tampoco esperaba que con tres, cuatro vídeos me subieran las visitas y los suscriptores de una forma desorbital. Pero bueno, sí, me quedé en los 43 suscriptores, con 20 y tantos vídeos, no, con casi 30 vídeos. Y digo, bueno, aquí, ¿qué pasa? Que la gente casi no me ve y casi todos eran M.A.B. de muy humorzante. Y yo la verdad que me decepcioné un poco, ¿no? Pero ahora la verdad que parece que todo está yendo mucho mejor. Sí, la verdad es que... ¿A ti cómo te paro ahora mismo? A mí cómo, pero en el tema del canal. Sí. Pues ya te digo, hice... Ahora estoy haciendo vídeos de información sobre el Carlos Dutinuevo, sobre el Black of Toss y ya te digo, me subieron de los 89 que tenía, gracias a un vídeo de Ángel y Sara, me subieron de los 89 a los 120. Y ahora me ha bajado un suscriptor y ya te digo, estoy casi todos los días, desde el miércoles estoy subiendo un vídeo sobre el Black of Toss. O sea, ¿ya has bajado un suscriptor? Sí, un suscriptor. Yo entiendo cómo es la frustración de... No de perder suscriptores, porque algún día he tenido que haber perdido un paro o así, pero no mucho. Pero yo entiendo que es... Yo he tenido días de recibir 100, 60, 50, 30... Y ahora estoy luchando, o sea, estoy subiendo vídeo diario y demás. Y casi lucho, bueno, vídeo diario cada dos días. Y me cuesta muchísimo conseguir a lo mejor 10 suscriptores al día, 20 suscriptores, cuando mi ritmo era bastante grande. Y ahora pues noto que subo, pero no subo tan rápido como antes. Claro, la verdad es que es un poco frustrante cuando tú vas ahí con muchas ganas y no obtienes lo que tú esperas y dices, y yo hago esto por la gente y la gente no me reconoce. Sí, pero yo no creo que sea culpa de los suscriptores, que no sé quién, no sé cuánto. Yo creo que la culpa es mía, es que no tengo tanto tiempo, no puedo editar tanto. Y tampoco lo que obtienes, tampoco es lo que esperas. En tu propio trabajo. No, no, hombre, si yo pudiera dedicarme a esto, oye, yo encantadísimo, yo me dedicaría a YouTube plenamente. Por eso lo digo, que si tú pudieras, si la gente pudiera dedicarse plenamente a eso, sería increíble. Claro, yo si pudiera me quedaría aquí. Pero claro, por eso no puedo, o sea que me tengo que ir a trabajar todas las mañanas y todas las tardes. Y bueno, pues dedicar un poco de tiempo al menos a YouTube. Bueno, también dar gracias a eso porque también es algo bueno, que por lo menos tener algo que hacer que también te puede ayudar, pues sí, está muy bien. Y bueno, ¿tú tienes algún hobby así extraño que pudieras contar a la gente? Aparte, cuando tienes tiempo libre te dedicas a YouTube, ¿tienes algún hobby extraño? Aparte de Impossible Game. Aparte de romper mandos cuando de Impossible Game. Sí, sí. Pues tengo juego afloamericano en un equipo, ya lo sabrá mucha más gente que juego afloamericano. Tengo un podcast también todos los martes con eGamers, se llama Comando Podcast y estamos con eGamers. Y también pues soy gamer, sin más, me gusta jugar un poco de todo. Salgo con mi novio por ahí, damos paseo, damos de fiesta y demás. O sea, tengo una vida normal y corriente, lo que pasa es que claro, tengo también trabajo y YouTube. Claro, pues sí. Tampoco es que sea algo fuera de lo normal, ¿no? Claro. Pues bueno, yo creo que ya con estos nueve minutos de entrevista yo creo que ya es suficiente, ¿no? Lo último sería preguntarte que a ver cuándo nos traes la entrevista con Jessica Nigri, que creo que tanto yo como la gente, todos suscriptores estarán deseando. Claro, pues intentaré que sea la semana que viene cuando la entreviste porque ahora mismo este fin de semana está en Texas, o sea, yo soy de Texas y ella está ahora mismo en una convención de cómics y me ha dicho que cuando vuelva que me avisará cuándo puede ella y la preguntaré que si puede la semana que viene. Me tienen en el Twitter, o sea que, bueno, eso me dirá. Pues bueno, gente, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, que lo votéis, que lo comentéis, si os ha gustado, que le deis a me gusta y si realmente os ha gustado, que le deis a favoritos. Y dar las gracias eternas a Rick Number 5 por darme esta oportunidad y bueno, tío, encantado. Un saludo a todos y muchas gracias por tenerme aquí. Adiós. Hasta luego. Adiós.